Concurrencia masiva esperan los magistrados en el proceso de verificación, mismo que definieron como muy importante para el fortalecimiento de la democracia. Ahorita ya con las recomendaciones y observaciones que han hecho los mismos partidos políticos, tenemos 3.106 centros de votación, ya con todos los cambios que se han hecho, y ellos ya tienen para que sus militancias, sus aspirantes, sus simpatizantes, que tengan ellos, puedan ya acudir a esos centros de votación, hacer su verificación. A la verificación podrán acudir personas con cédulas vencidas. El documento de identidad en formato antiguo también servirá para ir a votar. Igualmente todas aquellas personas que recientemente han hecho su trámite por primera vez de cédula, a ellos se les ha entregado una esquelita, con esa esquelita ellos ya se pueden ir a verificar con la esquela para verificar si aparecen en el centro de votación. Mediante coordinación con el MINSA, en la verificación se aplicarán medidas de prevención e higiene para no bajar la guardia ante la pandemia. Todos los centros de votación estarán de 8 a 5 de la tarde, este sábado y el domingo, para que acudamos toda la población, todos los ciudadanos y ciudadanas y acudamos a estos centros donde los técnicos y técnicas nos estarán recibiendo siempre con las medidas establecidas por el MINSA. Según los magistrados, la verificación ciudadana es una responsabilidad con la patria de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre. Con imágenes de Marvin Jiménez, soy Pablo López en TV Noticias.